Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirá Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lastima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya Si intentas que lo olviden, el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó hasta esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Me duele tanto amigo que tú incitas en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente Me duele tanto amigo que tú incitas en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla La 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 La-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la